Y ándale pues viejo, que le seguimos los de Montoya con el nuevo integrante de Roberto Carrillo Ánimo viejo, ánimo compa Paco, ánimo compa Edgar, y ahí compa Gallo Y dice más o menos, pariente, parejito, y jálese compa Miguelito y sé Ya todos sabían que era pistolero, ya todos sabían que era muy valiente Por eso las leyes ni tiempo le dieron, tenía que amar salva y cobardemente Le dieron la muerte En Brosville estuvo un tiempo prisionero, al ser setenciado, y ahí se jugó Se vino a Reynosa, su pueblo querido, Gerardo González, en forma cobarde, la muerte contó Era decidido, miedo, le tenían sus enemigos y la policía A punta de bala lo hicieron pedazos, no pudo salvarse, tenían el cuerpo catorce balazos En Brosville estuvo un tiempo prisionero, al ser setenciado, y ahí se jugó Se vino a Reynosa, su pueblo querido, Gerardo González, en forma cobarde, la muerte encontró Buena palomita, voy a dar el mensaje, que vas de Reynosa al lado americano Y cuéntale a todos, que le han dado muerte, a un compañero y fiel pistolero de Chitocano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!